Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy feliz de compartir este nuevo video con ustedes, porque sé que a veces la timidez nos puede jugar malas pasadas. Es normal sentirnos tímidos de vez en cuando, pero no dejemos que nos controle. En este video vamos a descubrir juntos cómo podemos abrazar nuestra luz interior y dejar que brille con confianza. Primero que nada, mis amores, vamos a darle un fuerte abrazo a nuestra timidez. Sí, aceptémosla. Reconozcamos que existe, que a veces nos hace sentir inseguros o con ganas de escondernos. No se trata de negarla, sino de entenderla. Pregúntate, ¿cuándo sientes más timidez? ¿En qué situaciones? Al identificar esos momentos podemos empezar a comprender qué es lo que la causa. ¿Es miedo a ser juzgados? ¿Inseguridad en nosotros mismos? ¿No hay respuestas buenas o malas aquí? Lo importante es ser honestos con nosotros mismos y empezar a entender nuestra propia timidez. Recuerden, mis amores, que la timidez no nos define. Es simplemente una emoción, como la alegría o la tristeza, que va y viene. Y como cualquier emoción, podemos aprender a manejarla para que no nos limite. Todos, absolutamente todos, hemos sentido timidez en algún momento de nuestras vidas. Y eso está bien, es parte de ser humanos. Ahora que ya abrazamos nuestra timidez, es hora de darnos un abrazo aún más grande a nosotros mismos. La autoaceptación, mis amores, es la llave mágica que abre las puertas de la confianza. Acéptate tal y como eres, con tus virtudes y también con tus imperfecciones. Porque son esas imperfecciones las que te hacen único y especial. Quiérete con ese amor incondicional que te mereces, sin condiciones, sin peros. Eres valioso, eres hermoso, eres suficiente y no necesitas cambiar nada para ser increíble. Cuando nos aceptamos a nosotros mismos, cuando nos damos permiso de ser quienes realmente somos, la timidez empieza a perder su poder sobre nosotros. Ya no necesitamos escondernos, porque nos sentimos cómodos con quienes somos. Recuerda que la autoaceptación es un viaje, no un destino. Habrá días en los que te sientas invencible y otros en los que la inseguridad quiera aparecer. Pero no te preocupes. No se trata de convertirnos en mariposas sociales de la noche a la mañana. Vamos paso a paso, mis amores. Establezcamos metas pequeñas, alcanzables, que nos hagan sentir orgullosos de nosotros mismos al lograrlas. Por ejemplo, si te da pena hablar en público, empieza por compartir tu opinión en un grupo pequeño de amigos o familiares. Si te cuesta hacer nuevos amigos, intenta iniciar una conversación casual con alguien en la fila del supermercado. Lo importante es ir a nuestro propio ritmo. Sin presiones, celebrando cada pequeño paso que damos. Cada meta que logramos, por pequeña que sea, alimenta nuestra confianza y nos acerca un poquito más a la persona que queremos ser. Recuerda que la constancia es clave, mis amores. No te rindas. Es como prepararnos para una fiesta. Si sabemos que vamos a una fiesta, elegimos la ropa que nos hace sentir más guapa, T.S. Nos arreglamos el pelo, nos ponemos un poquito de perfume, ¿verdad? Lo mismo podemos hacer con las interacciones sociales. Si sabemos que vamos a estar en una situación en la que tendremos que interactuar con otras personas, preparémonos mentalmente para ello. Podemos pensar en temas de conversación, repasar mentalmente algunas frases para romper el hielo, o incluso practicar nuestra sonrisa frente al espejo. Todo cuenta. Y, por supuesto, no olvidemos la importancia del lenguaje corporal. Practiquemos un lenguaje corporal que transmita confianza y seguridad, incluso si por dentro nos sentimos un poquito nerviosos. A veces pensamos que las habilidades sociales son algo con lo que se nace, pero no es así. Son como un músculo que podemos entrenar y fortalecer con la práctica. Empecemos por lo básico. Iniciar y mantener una conversación. Escuchar activamente a la otra persona. Hacer preguntas. Mostrar interés genuino. Son pequeñas cosas que pueden marcar una gran diferencia. No se trata de convertirnos en expertos en comunicación, sino de sentirnos más cómodos y seguros al interactuar con los demás. Recuerda que cada conversación es una oportunidad para conectar con otra persona, para aprender algo nuevo, para compartir experiencias. Y si en algún momento te sientes perdida, no te preocupes, nunca es tarde para aprender. No se trata de tirarnos a la piscina sin agua. Vayamos paso a paso, aumentando gradualmente el nivel de dificultad de nuestras interacciones sociales. Si al principio nos sentimos más cómodos hablando con personas que ya conocemos, perfecto, empecemos por ahí. Luego podemos intentar iniciar conversaciones con personas nuevas en entornos que nos resulten familiares, como el gimnasio o la biblioteca. La clave está en IR, desafiándonos a nosotros mismos poco a poco, saliendo de nuestra zona de confort de manera gradual. Cada vez que nos exponemos a una situación social que nos genera un poco de ansiedad, estamos expandiendo nuestros límites y fortaleciendo nuestra confianza. Y recuerda, mis amores, que no pasa nada por sentir un poco de miedo o nerviosismo. Es normal. Es hora de salir al mundo y conocer gente nueva. Una excelente manera de hacerlo es participando en actividades grupales que estén relacionadas con nuestros intereses. ¿Te gusta pintar? Apúntate a un taller de pintura. ¿Eres un apasionado de la lectura? Únete a un club de lectura. ¿Te encanta bailar? Busca clases de baile en tu ciudad. Las posibilidades son infinitas, mis amores. Lo importante es encontrar algo que realmente nos guste y nos apasione, porque eso hará que sea mucho más fácil conectar con otras personas que comparten nuestros mismos intereses. A veces, en nuestra ansiedad por hablar, por no quedarnos callados, nos olvidamos de lo más importante, escuchar. Escuchar activamente no se trata sólo de oír las palabras que la otra persona está diciendo, sino de prestar atención a su lenguaje corporal, a su tono de voz, a sus emociones. Cuando escuchamos activamente, demostramos a la otra persona que realmente nos importa lo que tiene que decir, que estamos presentes en la conversación. Y eso, mis amores, crea una conexión especial, una sensación de confianza y cercanía, pequeños gestos que hacen una gran diferencia. La actitud lo es todo, mis amores. Si vamos por la vida con una actitud positiva, con una sonrisa en los labios y con ganas de comernos el mundo, atraeremos a personas y experiencias maravillosas. Intenta ver el lado bueno de las cosas, incluso en las situaciones difíciles. Rodéate de personas positivas, que te inspiren, que te hagan reír. Y no te olvides de darte palabras de aliento a ti mismo, de recordarte lo increíble que eres. Recuerda que la energía que transmitimos es la energía que recibimos. Si irradiamos positividad, atraeremos positividad a nuestras vidas. Sonríe, la vida es bella. Y cuando sonreímos, el mundo sonríe con nosotros. El rechazo duele, mis amores, no lo vamos a negar. Pero es parte de la vida, y también del proceso de convertirnos en personas más extrovertidas y seguras de nosotros mismos. No te tomes el rechazo como algo personal. A veces, simplemente no conectamos con algunas personas, y eso está bien. Cada persona es un mundo, y no podemos gustarle a todo el mundo. Lo importante es no permitir que el miedo al rechazo nos paralice, que nos impida seguir conociendo gente nueva y viviendo experiencias enriquecedoras. Recuerda que cada no que recibimos nos acerca un poquito más a ese sí que estamos buscando. Si sientes que la timidez te está limitando en tu día a día, no dudes en buscar ayuda profesional. Un psicólogo puede darte las herramientas que necesitas para superar tus miedos y desarrollar tu máximo potencial. Recuerda que pedir ayuda es de valientes, mis amores. No hay nada de malo en reconocer que necesitamos un empujoncito para superar un obstáculo. Y por supuesto, no estás solas en este camino. Tus amigos, tu familia, todos ellos están ahí para apoyarte. No tengas miedo de compartir tus sentimientos con ellos, de pedirles su apoyo y comprensión. Cada paso que damos, por pequeño que sea, merece ser celebrado. Date permiso para sentirte orgulloso de ti mismo. Has enfrentado tus miedos, has salido de tu zona de confort y eso es digno de admirar. Recuerda que el camino hacia la extroversión es un maratón, no una carrera de velocidad. Habrá días buenos y días no tan buenos, momentos de euforia y momentos de duda. Lo importante es no rendirse, seguir adelante con una sonrisa. Y no te olvides de disfrutar del proceso, mis amores. Disfrútalo al máximo. Felicidades por llegar hasta aquí, mis amores. Recuerden que la confianza se construye paso a paso, con amor propio y mucha práctica. No se rindan, mis amores. Ustedes son fuertes, valientes y capaces de lograr todo lo que se propongan. Y a seguir compartiendo la vida con alegría y autenticidad. Los quiero mucho.